Este 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha especial para celebrar la vida y cuidarla. El primer paso es la autoexploración de senos, misma que puede ser realizada en casa siguiendo estos sencillos pasos. Lo tiene que hacer frente al espejo, con el brazo hacia arriba, con una mano se va a explorar con la yema de los dedos, así presionándose un poquito, si no se toca alguna bolita, para revisar la axila, los lados del externón, en la parte de la clavícula, parte superior y parte inferior de la clavícula, en el cuello. Sin embargo, para una revisión más especializada e intensiva, el ultrasonido y la mamografía son la opción para la detección temprana o descartar tumores o calcificaciones. Karina Barra acudió como lo hace anualmente y evitar unirse a la estadística, donde solo en 2020 se detectaron 135 casos más de cáncer de mama en Sonora. Cada año me la realizo y me siento muy segura y tranquila, porque sé que estoy en buenas manos y es bueno para mi salud, para la prevención, es muy importante que nos la realicemos y estemos preparadas psicológicamente. No duele, es un proceso rápido y fácil y en buenas manos. Brenda Cobian es la técnica radióloga encargada del mastógrafo en el Hospital General de Guaymas, quien recibió a Karina para su estudio, señaló la importancia de que las pacientes sean informadas y generar empatía para disminuir la incomodidad o temor que el estudio genera por sí mismo. Posterior a este, se analiza por la doctora Blanca Celaya, certificada en interpretación de mamografías. Lo que hacemos es hacerle una compresión en los pechos, en las mamas de los pacientes, eso es para que el tejido nos pueda ver, nos pueda dar una imagen, pero es muy necesario hacerla porque gracias a este estudio podemos anticiparnos a un diagnóstico. Tratamos nosotros es que el paciente se sienta confiable, hablarle y explicarle todo el procedimiento para que no tengan miedo. Este servicio es gratuito este año con el objetivo de recuperar a todas las personas que no pudieron hacerlo el año pasado, ya que este tipo de servicio se canceló por el COVID-19. En la jornada de este sábado 16 de octubre, 20 mujeres accedieron a la exploración de mama, papa Nicolau, PCR de papiloma humano y las mayores de 40 a mamografía, en quienes se encontró algo. Estas fueron canalizadas al Hospital Oncológico del Estado para confirmar o descartar un caso positivo y darle atención y seguimiento. Mamografías sospechosas se envían directamente al oncólogo. Aquí mismo se les hace la cita y se les envía. En realidad las citas no están tan largas, son rápidas. De hecho, con cuanto a una mamografía nos reportan, sabes que esto está mal y ocupa, por ejemplo, un ultrasonido, rápido se cita a la paciente a hacerse el ultrasonido y si también se ve algo raro, rápidamente se envía. Hay que descartar, porque de que sea, que no sea, vale más que vayas, que te revises y que sepas que no es. Cecilia Aro, Meganoticias.